¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JMA. Este video va a ser un poco particular al que normalmente hacemos en el canal y yo creo que va a ayudar demasiado a ustedes en su carrera como modeladores, diseñadores, arquitectos, ingenieros, etc. Resulta que hay algo muy particular cuando uno está diseñando algo y es que a veces queremos encontrar texturas nuevas para añadirlas a nuestros modelos 3D, yo creo que eso es normal, pero resulta que a veces buscamos texturas en internet directamente desde Google y realmente no sale lo que esperábamos. Bueno miren, aquí voy a buscar textura de madera, voy a buscarla porque necesito una para mi modelo. Entonces si nos vamos a imágenes vamos a encontrar diferentes texturas de madera de diferentes formas y tamaños. Hay algunas que digamos que la calidad no es demasiado buena y hay otras en las cuales tú puedes encontrar vectores como por ejemplo lo que ustedes ven acá, que realmente estas cosas son las que dañan nuestro modelo 3D. Entonces, ¿dónde puedo conseguir yo una página donde puedes cargar texturas y gratis y que sean de buena calidad y que no tengan estos vectores que realmente dañan diseño? Y bueno, le tengo la solución. Y la solución se llama texture.com. Bueno, ahora vamos a buscar la página que yo tanto les había hablado. Vamos a escribir texture porque la página es en inglés y vamos a elegir esta primera opción que ustedes ven acá. Nos va a enviar al menú principal que es esto que ustedes ven acá y al principio van a encontrar texturas. O sea, miren la calidad de las texturas que te muestra al principio. Y bueno, este no es el menú principal. Si le das clic aquí te va a aparecer el menú principal. Ok, este es el menú principal. Como ustedes pueden ver, la presentación personalmente para mi es espectacular. Y en la zona de abajo, bueno, te van a aparecer diferentes ejemplos de modelos 3D que se hicieron con texturas hechas de la página. Y en la parte de abajo vas a encontrar diferentes páginas que han trabajado con esta página de texture. Es muy recomendada como se lo había comentado anteriormente. Entonces, si yo quiero buscar mi textura ideal, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, tienes que dirigirte aquí donde dice librería. Le das clic. Puedes buscarlo directamente acá en las opciones de búsqueda. Bueno, estos son los menús. O puedes escribirlo aquí. Como les dije, esta página es en inglés. Entonces, yo creo que ustedes van a tener un poquito de ayuda con el traductor. Que realmente no es una tarea tan complicada porque ustedes escriben la palabra en español y al otro lado le aparece la palabra en inglés. Por ejemplo, voy a escribir wood. Que es madera en inglés. Y me van a aparecer diferentes estilos de texturas de madera. Como ustedes pueden ver, son texturas muy limpias. No tienen ningún tipo de vector. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo quiero descargar esta textura que ustedes ven acá. Voy a presionarla. Le doy clic. Y bueno, aquí me muestra una visualización de la textura. Y por acá puedo encontrar la textura como tal. Lo bueno de esto es que no solamente te arroja el bass color, como se le dice en Blender, sino también las diferentes capas de la textura. Por ejemplo, el desplazamiento, el normal map, el roundness, esta hago, no sé sinceramente para qué sirve. Pero esta es la base. Digamos que tú quieres trabajar esta textura en AutoCAD. Bueno, descargas esta. No hay ningún problema. O de pronto estás trabajando en Revit o en Blender o en Maya o en Lumion, etc. Bueno, puedes descargar las diferentes texturas que te muestra además de la textura original. ¿Cómo la descargo? Bueno, presiono aquí clic en estas dos opciones porque las otras que ustedes ven abajo son pagas. Pero las opciones que son gratis, a pesar de ser gratis, son de muy buena calidad. Entonces le damos clic aquí y automáticamente me descarga la textura. Esta página es gratuita. Claro, tienen que ingresar su usuario. Pueden registrarse. También se puede registrar de forma gratuita. Y esta es la página donde yo realmente descargo las texturas para mis trabajos, como ustedes han visto anteriormente. Y bueno, compañeros, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Sí les invito a que se den un paseo por esta página que realmente a mí me fascina. Entonces espero que esta información les haya servido de mucha utilidad. Ya saben, si quieren ver más vlogs así, déjenlo en los comentarios, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.